Sin una gota de maquillaje sencilla como su música y su personalidad, así llegó a Caracol la cantante mexicana Julieta Venegas. La artista habló de sus nuevas canciones ya que vino a presentar su nuevo álbum. Diego Acero, Claudia, la entrevistó, hablaron de su hija y también de su nueva obsesión, adivinen qué es. ¿Qué? Las Arepas Colombianas. ¡Uy, qué rico! Julieta, bienvenida a Chubucaracol. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, estamos de estreno con Ese Camino. Cuéntanos a todos cómo va y en qué te inspiraste. ¿Y por qué decidiste ese camino? Me inspiré en la infancia, o sea, como en esta cosa de que nos quedan como sensaciones de cuando éramos chicos y están como vivas. Bueno, Julieta, y hablando de infancia, el Día de la Madre, ¿cómo le fue a la Madre? ¿Cómo festejó? Pues, festejé en Colombia, que también, qué lindo que haya coincidido. O sea, yo no sabía que el Día de la Madre se festejaba igual que en México, así que me da mucho gusto como que sea algo también que se pueda celebrar acá. O sea, yo lo celebré aquí, o sea, me tocó estar separada de mi hija porque estoy trabajando, pero feliz. O sea, soy la mamá más feliz porque tengo la hija más divina del mundo. Comida colombiana, ¿ya probó? Comida colombiana, claro. ¿Cuál gusta? Pues la verdad, la verdad es que yo me la pasé comiendo arepas todo el día, o sea, se me va a notar cuando regrese, pero es que están buenísimas de todas las formas, todos los colores, o sea, las dulces, las saladas, de cualquier manera. La tierra de las arepas. Bueno, despidámonos entonces a todos los televidentes con ese camino y bienvenida a Colombia siempre. No, muchas gracias. Caminé ese camino, me encontré con su brillo, esa es una verdad, en mí siempre viviré.